Rafael Osuna Ritmo tambor, y flores, ritmo tambor, tambor y flores La flora de mi jardín, la dedico para ti Azucenas y carvenas y perfumes de alelí Ritmo tambor, y flores, ritmo tambor, tambor y flores Un jardinero de amor, siembra una flor y se va Otro que negra cultiva, de cual de los dos serás Ritmo tambor, y flores Ritmo, 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 ritmo de color Ritmo tambor, y flores Cacerita no te acuestes a dormir sin colocar tus flores Ritmo tambor, y flores En tu altar bonito, que lindo lindo trinco Ritmo tambor, y flores Ritmo tambor, ritmo tambor, ritmo tambor y flores Casera traigo mil flores, acabaditas de cortar Las hay de todos colores, mil flores para tu altar El girasol como lleva para tu ochu Y la rosa nacarada de Obatala Príncipe de pura sangre para Changó Las siete potencias, y de María Y para Bábalo, ayer, la dio los blancos Casera traigo mil flores, acabaditas de cortar Las hay de todos colores, mil flores para tu altar Para ochu, ocho, si, y, 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 vaya Casera, casera, no te acuestes a dormir Si ponen las flores, a mi el agua Para ochu, ocho, si, y, y, vaya Para Batala, para Yemaya, para Bábalo, ayer Te traigo mil flores para tu altar Para ochu, ocho, si, y, 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 vaya Casera, no te olvides las flores, changó Cuidado, sabroso, Ricardo, Melanie, Víctor Que me lo piden los santos, mis hijos lindos Cosuna, si, y, 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 Llévele un mensaje a Changó Para Ocho, Ocho, Si, Guillén, vaya Dile, dile que digo yo Que él es el dueño de esta religión de los santos